Yukio Tonegawa, empleado del poderoso grupo Tei-ai, que controla todo Japón, el hombre que ascendió hasta ser el número 2 en la empresa, una leyenda viviente. Al menos, eso se creía. Primer premio en la categoría masculina de Konomanga Gatsugoi en 2017. Este demoníaco spin-off, así es, así es, así es. Finalmente se lo adaptará al anime. Tonegawa lidiará con las absurdas demandas del jefe, Kazuta Kajiodo, y esperará de sus empleados vestidos de negro traición y desconfianza, sufrimiento, agonía y finalmente, desesperación. Las desventuras del gerente intermedio Tonegawa, el anime, cada martes en la noche se transmitirá este despiadado anime.